Música Hemos sido convocadas por Juleriaque para hablar de un concepto tan apasionante como difícil, un concepto que está en deconstrucción, que es el de la belleza. Y tengo el honor de compartir este ratito con Natalia Oreiro. ¿Qué decir de Natalia Oreiro? Una artista capaz de desempeñarse en múltiples soportes, que ha puesto toda su identidad al servicio justamente de eso, de lo que el soporte ameritaba, que puede ser Mista Cuarembó o Naya Natalia. Y alguien que una vez, parafraseando a un poeta que es uruguayo, pero es de todos, que es galeano, dijo que sus ganas eran superiores a sus miedos y tomó como bandera esto, que es crecer, comunicar, proyectarse, abrazar a personas que viven en geografías muy disímiles y que en todas ese abrazo hecho arte llegue. Así que gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, hermosa la presentación. Gracias. Y bueno, a ver, vamos a lo nuestro. ¿Cuánto hace que te miraste por última vez en el espejo? Guau, recién creo, cuando me estaban terminando de maquillar. Igual en el baño de mi casa no tengo espejo. ¿Por qué? Porque quizás por mi vocación, que es ser actriz, estoy todo el tiempo rodeada de espejos, que luego cuando estoy puertas adentro en mi casa me gusta olvidarme un poco de la imagen que el espejo me devuelve, de la mirada del otro. No porque cuando me vea en el espejo no me reconozca o vea algo que no me guste tanto, sino porque me siento así un poco más relajada, quizás. Bueno, a propósito de lo que decís, ¿cómo es ese enfrentamiento cuando no todo está bien? Bueno, la mirada del otro siempre es cruel. Entonces creo que ahí tenemos que hacer esa separación. Cuando no todo está bien, ¿para quién? ¿Para uno o uno de alguna manera está llevado a pensar que no está bien algo de uno mismo por una imagen que te vende la tele, el cine, la música, las redes sociales? Yo comencé cuando era muy chica, en este medio tenía 12 años, no existían por suerte. Y digo por suerte porque creo que las redes sociales bien aspectadas son una gran herramienta de comunicación, pero mal aspectadas pueden lastimar mucho sobre todo a los jóvenes que se están desarrollando intelectualmente. Y entonces que alguien le diga algo grosero o algo en relación a su físico puede realmente perjudicarlo mucho. Entonces cuando me veo en el espejo, ¿qué veo? Y veo a una mujer, una mujer madura que sigue siendo una niña, porque intento, no todos los días me sale, pero intento atravesar lo que a priori me devuelve. Porque para mí la belleza es lo que refleja nuestros gestos, lo que refleja una sonrisa, pero principalmente es lo que somos de verdad, interiormente. ¿Dónde nacimos? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Qué nos emociona? Para mí la belleza hoy, por supuesto que es la felicidad de mi hijo, su mirada, un amanecer, una flor. Y eso entiendo que es lo que acompaña la belleza de cualquier persona, a cualquier edad. Hablamos mucho de construir estos mandatos y para hablar de esto socialmente es importante un ejercicio que cada una, cada uno haga internamente. Vos que llevas una larga trayectoria en el mundo del arte, en el mundo del espectáculo y atravesaste todas estas etapas, ¿no? Cambios, colores de pelo, ciclos en tu vida, roles, personajes. ¿Sentís que estás haciendo un proceso interior para verte diferente a vos misma y ver a las demás personas diferentes? Yo creo que es necesario hacer ese proceso interior y abrazarse en el momento que uno está atravesando. Creo que la madurez que yo he podido lograr, y te agradezco que digas trayectoria y no carrera, porque cuando escucho la palabra carrera pareciera que uno corre hacia un lugar y que tiene una meta. Y la meta es diaria y uno no debería de correr sino de atravesar y vivirlo. Pero abrazo lo que me va sucediendo y la madurez interpretativa quizás de diferentes proyectos que me han tocado hacer va acompañado a una aceptación de la madurez que como mujer tengo en la edad. Por supuesto que si bien mis ideales son los mismos que cuando era un adolescente y tengo esos principios básicos que me siguen acompañando, he ido cambiando de ideas y he ido cambiando físicamente y hay cosas que me gustan más y hay otras tantas que no me gustan tanto, pero elegir roles que tengan que ver con la mujer que soy y no aferrarme a algo del pasado ha hecho que para mí sea natural atravesar los 30, los 40 y todo lo que venga. Convengamos que no es sencillo. No, para nada, sobre todo para la mujer. Exactamente. Creo que vivimos en una sociedad obviamente muy machista, pero no solamente desde la mirada del hombre sino desde la propia mujer que está todo el tiempo prejuzgando y criticando los cambios físicos de una mujer, ya sea por su edad o por su contextura. Y si nosotros pensamos que nos dedicamos también a la moda, la moda de 100 años para atrás ha variado tanto la estética. Antes se usaban los labios delgados, ahora se usan los labios pulposos. Antes la mujer del renacimiento era una mujer súper redondeada, ahora se lleva la extrema delgadez justamente a lugares tan extremos que son, a mi entender, si no es natural, un mal ejemplo para muchas chicas que también se están desarrollando y que están buscando su identidad. Esa es la responsabilidad social que tienen los artistas en términos de qué mensaje. Y a mí me da la idea que vos analizás mucho porque tenés mucho feedback con tus fans y tus fans son globales. Me imagino que ante cada cambio o ante cada rol es una botella que estás tirando al mar y en eso va tu responsabilidad, a ver cómo motivás para que esas personas no sean clones de Natalia. Sí, sobre todo que puedan ser felices con lo que son, con lo que eligieron, con lo que quieren ser. Sin duda que los que trabajamos en los medios tenemos una responsabilidad. Los que somos intérpretes elegimos nuestros personajes por diferentes razones. En algunos porque nos identificamos, en algunos justamente porque no nos identificamos y genera un desafío ir a la búsqueda de ese personaje tan distante de uno mismo. Me ha tocado tener que adelgazar mucho en algunos roles y a veces es complicado explicar que mi extrema delgadez tiene que ver con un trabajo de profesionales que me acompañan como nutricionistas, como médicos y que necesito llegar a eso porque estoy interpretando a una persona que por sus características físicas o de salud atravesó ese momento. Bueno, vos has atravesado por entrenamientos así súper extremos para ciertos roles y recuerdo particularmente cuando rodaron Infancia Clandestina que tu hijo era recién nacido y me imagino que debe haber sido una película muy especial para vos donde todo el trabajo era interior, no estaba tan puesto el acento en lo externo. Por supuesto y además estábamos tocando un chon así en plena dictadura militar. En algún momento de mi adolescencia fui reclamada como hija de desaparecidos con lo cual todo ese proceso de los que hemos nacido en esa época lo tenía muy en carne viva y fue para mí un rol disruptivo que me colocó a mí interpretativamente de forma dramática en otro lugar y que por supuesto lo estético nunca fue un tema porque lo que se estaba contando ahí y creo que siempre uno debería de contarlo así con verdad y que luego lo otro tiene más que ver como el momento que está trabajando uno, el vestuario, el maquillaje, qué sé yo pero uno tiene que concentrarse en la mirada, en la verdad que quiere transmitir y sí, era muy difícil para mí hacer un rol donde una mujer por sus ideales llevaba al extremo la vida junto a sus niños porque quería atravesarlo junto con ellos, porque quería que ellos lo vivieran pero al mismo tiempo como madre era para mí muy cuestionado ese personaje porque a mí con el diario de mañana no se me ocurriría atravesar una situación de violencia al lado de mí Bueno, eso tiene que ver con interpretar y hacer un rol Sí Vos acabas, siempre te estás definiendo como una mujer y eso es como algo muy interesante y me gustaría pensar que pensemos juntas cómo trabajamos esta cuestión que tiene que ver con la edad con esa marca que también es un motivo de discriminación hacia las mujeres que es el edadismo y de qué manera nosotras podemos vivir plenas y haciendo nuestros rituales de belleza y de goce personal que son tan importantes Yo crecí en la casa de una mujer muy coqueta que es mi mamá que su profesión era ser peluquera y tenía la peluquería en el living de casa con lo cual toda mi niñez fue con mujeres adultas y jóvenes que venían a sentirse mejor y mi madre con sus herramientas les daba eso y yo aprendí de ella que uno puede sentirse bien con las herramientas que tenés alrededor pero desde uno para uno, ¿no? porque eso es lo genuino después mi tía, viví mucho en la casa de mis abuelos y vivía mi tía me daba sus maquillajes que ya no usaba y yo me armaba mi propio camarín en una de las habitaciones de la casa de mi abuela que no se usaba con una tela, recuerdo así y me maquillaba y me arreglaba y yo aprendí que lo que tenemos a mano lo que tiene que ver con el maquillaje con los cuidados estéticos es una herramienta que uno puede utilizar a favor pero ningún maquillaje va a tapar una tristeza profunda una no aceptación porque lamentablemente hay millones de mujeres bellas que no se sienten plenas consigo mismas y están todo el tiempo queriendo cambiar su fisonomía y se trata de eso, ¿no? de quererse Hablarte de dos herramientas una que lo he leído en notas que te han hecho que vos te aforras mucho a lo que tenés y no a lo que no tenés porque tengo mucho para arrancar yo soy una privilegiada sería egoísta de mi parte decir que tengo poco tengo salud tengo una profesión que me encanta que encima me pagan por hacer lo que me gusta tu sueño de infancia mi sueño de infancia ha sido cumplido me gusta cuando me arreglo y cuando no me arreglo también yo me levanto de la cama y no veo a alguien que no reconozco siento que mis ojos brillan pero brillan por otra razón y después hago un trabajo consciente de lo que entra en mi cuerpo de alimentación yo sé que somos lo que comemos entonces para mí también es muy importante educar a la gente y que la gente se informe acerca de lo que consumimos no solamente en la alimentación sino medioambientalmente porque todo eso afecta a nuestra calidad de vida que en definitiva nos hace estar sanos, felices y también vernos bien como embajadora que sos de UNICEF has accedido justamente a mensajes de mucha vulnerabilidad pero también de una maravillosa diversidad sí ¿qué aprendiste? ¿qué estás aprendiendo de todas esas personas? todos los días aprendo realmente aprendo en la charla con el otro cuando viajo a distintas realidades aprendo a reconocer el privilegio y aprendo a ser más empático también somos parte de un todo pensarnos como forma individual es un error y por eso hemos llegado a vivir una sociedad tan egoísta a nivel mundial se está hablando más que nunca hoy por suerte ojalá que lo pongan en práctica lo que tienen que ver los gobiernos en relación a la toma de decisiones por el cuidado ambiental tenemos muy cerca el límite hemos durante muchísimos años la generación de mis padres y la mía propia lastimado tanto al planeta que hemos llegado a lugares como la Argentina que tiene el segundo acuífero más grande del planeta a tener lugares sin acceso al agua y por supuesto los que más sufren son los de menos recursos y en definitiva los niños y todo esto forma parte de la cotidiana de cada persona para poder crecer para poder alimentarse para poder tener una imagen de civismo satisfactoria porque sabemos que vivir en determinadas condiciones vulnera justamente esto el concepto de edad el concepto de salud cuando hablamos de verse y hablamos del concepto de belleza saludable lo que hablamos es eso de cuál es el acceso que tenemos exactamente porque donde nacés realmente marca tus posibilidades después uno puede reinventarse pero si no tenés posibilidades es muy difícil poder salir adelante y las mujeres para nosotras que estamos atravesando esta maravillosa transformación de desconstrucción y de feminismo veo en mi sobrina que de alguna manera no va a tener que luchar con los prejuicios y le podemos decir ya que como te ven que te traten bien exactamente pero sigue sucediendo en el mundo en lugares donde la mujer está primada de sus derechos y que el deseo en la mujer no existe y se lo reprimen ni bien nacen en sus propias madres y abuelas eso está pasando hoy en el mundo entonces hay que trabajar no solamente porque UNICEF no solamente trabaja para el país en el que uno vive sino también para los países África por ejemplo es un continente muy dispar también y que son todas posibilidades de poder ampliar las miradas y ampliar las miradas uno lo hace desde distintas realidades pero también desde una dinámica que es artística que es antropológica y es un aprendizaje muy fuerte sí antroposífica también exactamente constatar esas identidades vos te caracterizas por ser una persona pública que tiene su vida privada muy privada entonces la vamos a preservar muchas gracias por supuesto pero nos gustaría saber que nos cuentes cómo son tus momentos de goce qué construcciones artísticas personales vos sentís que en las que te podés explayar y podés trabajar sobre vos lejos de las cámaras lejos de las fotos lejos del escenario a veces me pregunto si no hubiera dedicado mi vida al arte qué sería ¿no? y me pondría una qué sería me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el reciclaje me gustan mucho los materiales de demolición me gusta mucho todo lo que son las antigüedades creo que en la historia también está un poco el ADN de lo que hoy somos y me gusta la conservación soy conservacionista en general disfruto mucho de eso de ir a Mercado de Pulgas en la Argentina y en el mundo me gusta mucho ir a museos amo las librerías es algo que traté de inculcarle a mi hijo desde el amor la pasión hacia los libros hacia las historias la imaginación la vida un poco unplugged también sentir que ok trabajo en los medios pero es una parte de mi me gusta desconectarme y en ese sentido que mi familia también logre hacerlo tener días en el campo escuchar a un pajarito emocionarme con una flor que yo misma planté de semilla ese tipo de cosas que parecen tan simples son un día a día y también son una elección y alguna vez volvés a ser como esa pequeña Natalia y armarte el camarín así todos los días ¿sí? sí ¿cómo es ese espacio? yo creo que uno no tiene que perder el niño interior esa picardía y esa luz a mí me parece que nuestra identidad si yo cierro los ojos siento que la descubrimos a los 8 10 12 años ¿no? y somos un poquito eso lo que soñamos ser y también las frustraciones que uno trae de pequeño cuando por mandato familiar o social uno corre el camino y dice me encantaría hacer esto pero mi familia o la sociedad me exige tal o cual cosa ya sea laboral o formar una familia hoy las mujeres se están permitiendo decir no quiero ser madre en mi época que yo fui madre más grande y en su momento sentía que quizás no era una elección ser madre luego lo fue te miraban mal era ¿cómo no quieres ser madre? hace 10 años que estás en pareja y no bueno es como de tener determinado tipo físico también es que son siempre hacia la mujer que es bueno pero para eso estamos trabajando estamos pensando hoy estamos teniendo esta charla que también nos gustaría que quienes nos vean sientan que es un abrazo y es una posibilidad de diálogo porque vamos a tener las redes para tener intercambios vos sos una persona muy cercana y se me ocurre que este eslogan de campaña que es la que estás protagonizando todas las personas son bellas para vos debe resonar fuerte sí porque yo veo el mundo desde una mirada verdadera abierta simple y desde ese lugar la belleza está en todo lo que uno elija y y me parece que justamente es a donde tenemos que apuntar a que la belleza sea la sinceridad la verdad quien una quiere ser y como una también quiere divertirse y utilizar los medios que una tiene cercano como para poder jugar a hacer otras yo lo hago en mi profesión pero hay mujeres que juegan a hacer otras porque se ponen un vestido o se maquillan de manera diferente o se ponen pestañas postizas corrernos un poco de esa mirada tan hegemónica de que la belleza tiene que ser o tenés que ser rubia flaca tener las tetitas paradas no tener arrugas y no poder jugar con los colores exactamente o si si querés ser rubia flaquita y tener las tetitas paradas está buenísimo pero no hay solamente una forma de ser yo creo que es muy importante también como ese ejercicio en el que uno se reconoce en otras porque somos las que nos antecedieron vos hablas de tu mamá y está tu abuela muy presente y tu hermana y sobrina yo me acuerdo una pequeña historia personal yo tendría 20 años y vi a una periodista que admiro y que es argentina y yo dije yo quiero ser como ella pero y me quedó grabada la cartera que llevaba que era una cartera verde oscura ¿no? y toda la vida le he rendido homenaje no ser como ella le he agradecido que me haya despertado esa inquietud ¿quiénes fueron esas mujeres bellas que Natalia recuerda y que no tienen que ser famosas necesariamente? eso es muy interesante lo que decís el mejor homenaje que puede hacer a alguien que uno admira es no imitarlo sino que te inspire y eso es precioso porque cuando las chicas quieren ser iguales a los filtros de Instagram y se matan por aparecer todas iguales a mí la verdad que me desconcierta un poco sí para jugar o sea jugás un rato te pones un filtro te pones dos orejas no sé está bien pero después que eso no te tiña tu vida cotidiana y que luego quieras que eso que es una irrealidad sea real porque además sería muy aburrido que todas fuéramos iguales ¿no? a mí me ha inspirado mucha gente cuando era chica me inspiraban por supuesto las estrellas de cine de los años 50 40 que son décadas que a mí me encantan que siempre digo que quizás si hubiera nacido en esa época me hubiera sentido más identificada yo siempre tuve un cuerpo muy curvilíneo yo empecé a trabajar más en los 90 donde toda la moda hacía que los cuerpos fueran más andróginos y muy flacos no conseguía pantalones que me quedaran bien por ahí del otro lado van a decir es raro lo que estás diciendo ¿no? porque pareciera que uno pero quien sigue tu carrera lo sabe es que yo tengo cintura muy chica tengo cola muy grande no me gustan mis piernas entonces me cuesta mucho cuando me ponen mini falda o sea todos tenemos algún tipo de molestia con su cuerpo pero uno tiene que atravesar eso y seguir adelante porque las piernas son para andar en la vida no para que te vean qué lindas piernas que tenés y que no necesariamente digamos lo todo no necesariamente uno cuando se ve en el espejo ese día se gusta se quiere lo ve formidable yo tuve mucho acné por ejemplo de joven mucho acné y de ahora estás perfecta pero lo sufrí yo desde mis 18 años a mis 26 años que fue un momento laboral muy fuerte toda la época de muñeca brava que yo tenía 20, 21 era terrible la cantidad de acné que tenía en toda esta zona era hormonal hacía todos los tratamientos que te puedas imaginar vivía maquillada para trabajar y después cuando salía a andar en bicicleta o a tomar un café decía bueno yo soy esto tenía la cara de verdad detonada de granitos y yo sentía la mirada del otro como con cierta compasión y te diría hasta asco porque claro era muy fuerte y yo lo sufría un montón y me acuerdo que sigo teniendo la misma dermatóloga que en un momento y le decía se me van a ir los granos y me van a venir las arrugas y fue así y hoy digo bueno pero las arrugas son algo que también con lo que tengo que acompañar y las voy a tener hasta que me muera cada vez más y soy yo y soy yo y es lo que la vida me dio bueno estamos charlando largo así que a mí me gustaría que para este primer encuentro y ojalá que haya muchos más y podamos seguir compartiendo me gustaría que que con tu corazón y con tus ojos que ven el mundo ofrezcas un deseo yo desearía igualdad equidad y compasión y empatía te abrazo gracias muchas gracias gracias a vos me encantó gracias